Te llama la atención mi vida Mi forma de caminar, mi forma de hablar y mi vestidura Me criticas porque mi rostro es pálido y me ofreces pintura Te equivocaste, mundo malo, mi belleza no está afuera Mi belleza va por dentro y no es cualquiera Mi Jesús llena mi vida de gracia entera Mi Jesús llena mi vida de gracia entera Y así vivo feliz, yo no necesito nada Vente a lejos mundo infiel, que aquí no hay entrada Ocupada está mi vida, llena de su gloria eterna Hoy feliz quiero decir, mundo malo no vuelvas aquí Que con Jesús estoy completa Un día sin pensar me ofreciste Muchos amigos con droga, dinero que alegría me daría Me invitas hacia la calle a bailar para que me divirtiera Pierdes el tiempo invitándome a las cosas que no llenan Yo no te quiero, mundo malo, vete de aquí con tu desgracia El mundo pasa y sus deseos aquí terminan El mundo pasa y sus deseos aquí terminan Y así vivo feliz, yo no necesito nada Vente a lejos mundo infiel, que aquí no hay entrada Ocupada, ocupada está mi vida, llena de su gloria eterna Hoy feliz quiero decir, mundo malo no vuelvas aquí Que con Jesús estoy completa Ocupada, ocupada está mi vida, llena de su gloria eterna Gracias.